La intención de esta cápsula es dejarles un poco más claro para aquellos que pudieran haberse presentado dudas de cómo vamos a evaluar o cuál es el fin de la utilización de la herramienta que tenemos en nuestra plataforma de Brightispay que se llama Foro. Tenemos dos tipos de foro que podemos usar. Está el foro de dudas, que es el foro en el cual es el lugar donde todas las preguntas que tengan generales, aportaciones que quieran hacer, comentarios incluso de lo visto en la semana A, B o C y que quieran generar alguna temática diferente o quieran compartir algún ejemplo que aplica, que se haya dicho en esta semana y que vieron que faltó profundizar. Es allí, es allí el lugar que tenemos para que ustedes levanten la mano. También, ¿dónde van a levantar la mano? En aquellos foros que tenemos. Por ejemplo, en la semana 1, la idea es que logremos conocernos. ¿Cómo nos podemos conocer solamente si interactuamos? Si yo respondo, si tú me respondes, si logramos hacer el video, que a través del video podemos generar una mejor conexión, una empatía porque al vernos el rostro, las expresiones de la persona nos ayudan a vincularnos un poquito más. Entonces, en las actividades que se generan en las respectivas semanas donde hay una sección de foro que es para que desarrollen una actividad, para que describan o hagan un mapa mental para el fin que se haya realizado la interacción. El que en esa interacción ustedes hagan un aporte a sus compañeros que agregue valor es allí como van a ser evaluados con una palomita, como quien dice, es cuando van a obtener el punto 3, que sería la evaluación máxima. Una evaluación 2 corresponde a aquel alumno que realmente participó de manera parcial, pero no profundizó y bueno, no tienes nada de participación, sí, no solamente es que no participaste o pusiste ok a todos los comentarios de tu compañero, ok. Recuérdense que el fin de esto es, hey, aquí estoy y esta es mi opinión, ok. Espero que les haya quedado claro, que estemos ok con el foro y seguimos trabajando. ¡Gracias!